Este es el Palacio de las Bellas Artes en la Ciudad de México. Recibió este nombre porque no sólo cuenta con varias salas para conciertos, ópera o ballet, sino también diversos espacios para exhibiciones permanentes y temporales, como es el caso de su museo o también lugares junto al lobby. Sí, cuenta incluso con una importante librería. Por eso no se le llamó Teatro de las Bellas Artes, sino Palacio de las Bellas Artes. En esta ocasión te invito a que conozcas brevemente las pinturas que se exhiben en forma permanente, para que te animes a venir y las conozcas personalmente porque estar frente a ellas es algo totalmente distinto a lo que te puede ofrecer un video. Esta es la entrada e inmediatamente puedes encontrar la zona de taquillas. Una vez adquirido el boleto, que por cierto es muy económico, puedes ascender por estas escaleras y llegar a la parte de las pinturas. Como puedes ver aquí, el museo y las pinturas se encuentran en el primero y segundo piso. Pasamos rápidamente por la puerta que conduce a la sala principal del teatro y subimos al primer piso, donde encontraremos la primera gran pintura realizada por Rufino Tamayo en 1952. Tiene el título Nacimiento de Nuestra Nacionalidad. Tanto esta pintura como la siguiente fueron pintadas en este lugar por solicitud de Carlos Chávez y Fernando Gamboa, en ambos extremos, para poder ser vistas desde el vestíbulo monumental. Gracias por ver el video. Así se ve desde el otro extremo. Y así se ve la otra obra pintada por él en 1953 con el título México de hoy. Música 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 Para continuar con el recorrido, tenemos que subir al segundo piso. Aquí es donde hay más pinturas y podemos ver esta de Siqueiros pintada entre 1950 y 1951, titulada Tormento de Cuauhtémoc. Música Música La pintura muestra el momento en que Cuauhtémoc es atormentado para que confiese donde guarda su tesoro. El tormento consistió en quemarle los pies. Música Música La representación de la patria está teñida de rojo junto a una niña mutilada de las manos. Música 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 Un perro simboliza la violencia y crueldad de los españoles, que más que humanos, parecen máquinas o robots por sus armaduras. Música Cuauhtémoc soporta el suplicio en actitud estoica, en contraste con las suplicantes lágrimas de dolor que derrama Tetlepanquetzal, señor de Tlacopan. Música Esta obra se llama Alegoría del viento y fue pintada por Roberto Montenegro en 1928, para el antiguo Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Fue colocada en Bellas Artes en 1965. Música Música José Clemente Orozco pintó Catarsis entre 1934 y 1935 a petición de Antonio Castro, director del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública. Música 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 Diego Rivera pintó en 1936 estas pinturas que forman el políptico Carnaval de la Vida Mexicana, con los temas Danza de Huejotzingo, México Folclórico y Turístico, Danza de los Huichilobos y Dictadura. Música 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 David Alfaro Siqueiros pintó entre 1944 y 1945 el tríptico Nueva Democracia, con la primera parte llamada, con la primera parte llamada, víctimas del fascismo, Música Música La parte central, Nueva Democracia, En sentido alegórico, el nuevo régimen destruye al viejo y opresor sistema totalitario, le fue encargado, le fue encargado por la Secretaría de Educación Pública después de su regreso del exilio. Música 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 Y la tercera parte, víctimas de la guerra. Música 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 y una estrella roja con la hoz y el martillo. Ante esto, el presidente Abelardo Rodríguez le pidió que hiciera esta pintura. Como se puede ver, Diego Rivera decidió incluir el retrato de varios líderes sociales de su tiempo. La escultura marmoria con la suástica está decapitada y la cabeza se encuentra en la parte inferior derecha. Junto al personaje central aparecen los elementos fuego, agua, tierra y aire. También aparecen máquinas, militares con máscaras antigases, otra escultura marmoria con un rosario al cuello, una radiografía con un esqueleto, varios animales y un bebé gateando. Entre los animales hay un gato, una serpiente, una tortuga, peces, un perro, un animal extraño y un mono. Más arriba, un loro o guacamaya y también los órganos internos de un hombre que está acostado. Entre los diversos letreros queremos trabajo, no caridad. Más arriba, un hombre que está acostumbrado. Más arriba, un hombre que está acostumbrado. La siguiente pintura es de Manuel Rodríguez Lozano, pintada en 1942 con el título La Piedad en el Desierto. Esta obra fue pintada en el reclusorio de Lecunberry durante el encarcelamiento del autor porque, lamentablemente, fue acusado injustamente. La última pintura, pintada por Siqueiros, se llama Apoteosis de Cuauhtémoc y fue pintada entre 1950 y 1951. Su tema es un episodio imaginario en el que el dirigente indígena conduce a su pueblo con valentía frente al enemigo. Irónicamente, Cuauhtémoc tiene la armadura de los conquistadores. A sus pies cae derrotado el centauro español. Espero que esta visita breve a estas importantes pinturas te anime a visitar el Palacio de las Bellas Artes porque no es lo mismo verlas en video que tenerlas frente a ti para gozar de cada detalle y cada pincelada de color. Recuerda, el Palacio de las Bellas Artes te espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!